Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodrigo Franceschelli. En el video de hoy vamos a ver la conversión de decimal a fracción. ¿Qué vamos a ver en la conversión? Vamos a ver la conversión de números exactos y la conversión de números periódicos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la conversión de decimales a fracción se divide en dos partes. En exactos y en periódicos. Los valores exactos son los que yo tengo de una división, no sé, por ejemplo, 3 dividido 2, 1,5. Que me da exactamente 1,5 y no hay nada más que 1,5. Entonces, ¿cómo yo lo voy a resolver? Básicamente, voy a hacer de cuenta que tengo acá el 1,5. Le voy a borrar la coma. O sea, se lo voy a dejar. Voy a poner igual que a. En vez de poner 1,5 voy a poner 15. Y abajo voy a poner un 1. Y voy a poner tantos ceros según números tengan la coma. A través de la coma. Por ejemplo, acá tengo 1 solo. Entonces tengo que poner un 0. Si yo, por ejemplo, acá tuviera 150. Ese 150 se le agregaría otro 0. Pero bueno, como este no es el caso, no se lo puedo arreglar. Y acá yo tranquilamente, bueno, puedo simplificar por 5. Y acá esa simplificación por 5 me daría 3,5. Eso es un decimal exacto, una conversión de decimales exacta. Luego, vamos a pasar a la conversión de decimal pura. La conversión de decimal pura la vamos a subir acá un poquito. Así no se ve. Así no se ve. La voy a subir un poquito más mejor. Bueno. Vamos a tener 2,6 periódicos. ¿Qué indica este arquito? Nos indica que el 6 se repite por un cierto periodo. Es decir, va a ser 2,66666. Bueno. Entonces se lo expresa de la siguiente forma. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en presencia de un periódico? Básicamente el mismo proceso que recién. Vamos a tener 26. ¿Pero qué pasa acá? Le vamos a restar el valor que está fuera del arco. Entonces va a ser 26, menos 2, sobre, y acá vamos a poner, sobre, 9. ¿Por qué? Voy a agregar tantos 9 valores tenga dentro del arco después de la coma. O sea, si yo acá tengo un 6 solo, pongo un 9. Supongamos que yo acá tuviera 6, yo tendría que agregar 99. Pero como no es el caso, no se lo agrego. Esto es cuando es puro. Decimal puro. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener un valor de 26 menos 2, es 24. 24 no menos. Busco si se puede simplificar, lo simplifico, y si no, lo dejo como está. Luego, para el decimal mixto, voy a hacer un proceso muy similar. Voy a poner directamente. ¿Qué pasa acá? Tengo, en este caso, 215. Porque le saco la coma. Menos 21. Y acá, ¿qué sucede? Yo tengo que agregar un 9 por el valor del arco que está dentro del arco. Pero, si ustedes notan acá, este 1 está fuera del arco. Al estar fuera del arco, es una conversión de un número periódico mixto. Porque es mixto, porque tiene un valor sin el arco y uno con el arco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un 0 por ese 1. Y un 5, igual, y un 9 por el valor que está dentro del arco. Bueno, según tantos números tenga yo fuera del arco, van a ser la cantidad de ceros que tenga en el mismo. Siempre partiendo después de la coma. Lo mismo con los que estén en el arco. Según cuántos decimales tenga dentro del arco, voy a ponerlo en el denominador. Pero siempre todos los que estén fuera de la coma. El primer valor este, no lo voy a tener en cuenta, salvo para la unión de todo el número completo. Así que, bueno, con esto es la conversión básica de decimal a fracción. Espero que les sirva y, bueno, próximamente voy a estar haciendo ejercicios combinados con toda esta práctica. Para que ustedes lo vean, lo agilicen mejor y a su vez con operaciones, fracciones y demás. Así que, un saludo y muchas gracias.